Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Ey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Cuando bailes Cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque estuene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida No se va Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Que algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te vuelvas Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero quisiera pedirte que vuelvas Quiero pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande Y abajo me lo hará De abajo me lo hará De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Porque para amarme te di mil razones, voy a darte el doble, pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino. Te daba mi vida y te valió madre, cuando más te amaba, te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenar. Y no te imaginas, ya la crente echaste, que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera, o hasta que me mates. Y pura grupa firme allá. Así suena mi compa Karine León. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, tu dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas, que a la crente echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. Hasta que, o hasta que, o hasta que, o hasta donde mamacita, o hasta que me mate. Quiero hablarles de las cosas que he pasado, de la vida que he dejado. Porque nunca fui dejado, porque nunca actué con miedo. Díganme quién vi con miedo el fin. Justifica los medios, aventándose en el ruedo. Salimos del agujero, si fuera fácil, si fuera así, todos lo hicieran mis carnales. Salimos adelante nuestra manera, moviendo mota. Uno hace lo que deja, feria, no pido disculpas. Ni esperamos sin indulgencia, dándole vuelta a la espera. Seguimos gastando feria, pa' que sepa. Que curioso, las cosas como han cambiado, las calles nos educaron. Con la punta del zapato, hubo quienes me trataron. Estamos representando a Michoacán, donde es mi estado. Hoy estamos trabajando, para poder superarnos. Si fuera fácil, si fuera así, todos lo hicieran mis carnales. Salimos adelante nuestra manera, moviendo mota. Uno hace lo que deja, feria, no pido disculpas. Ni esperamos sin indulgencia, dándole vuelta a la espera. Seguimos gastando feria, soy el Valdí, pa' que sepa. Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón. En donde no debía, no vi las señales de que me encontrabía. Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó. Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duele el alma, cuando me estés viviendo. Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duele el alma, cuando me desvirtiendo. Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo. En este mundo frío, mi vida lo he prohibido. También ando lo mío, soy de feria, ando bien al tiro. Porque ya no me quieren ver vivo, y cuido lo que es mío. Ya saben los del cuatro cómo defiendo el mercado. Ya van tres veces lo han intentado, y nunca lo han logrado. Tomarme el ganado, sigo firme y no me arrajo. A las hojas me han correnteado, y los reyes caparlos. No piensan que es un juego, ando recién el refuego. Y con mi raza navegando, sacramento paseando. La vega ruleteando en el casino por un rato. Gasto pa' acá sin pensarlo. Y sigo generando, por estos benjamines. Para seguir con este business. Tengo casas en la esquina, esconden de la pina. Y la tienen bien lista por si quieren de la chiva. Ando pilas con mi clica, y sé que voy pa' arriba. Saludos a la raza que se buló mientras andaba. Yo a pata y sin nada. Un día me traicionaron, y motas me robaron. Pero logré casar a los pura madre que se pelaron. Ya le he dicho a su gente, que no anden de corrientes. Y una bala perdida vale más que tu propia vida. Entre las noches ando atento, cuidando el terreno. Con mi radio colgado y mi gallito bien forjado. Y una dama me aliviana, y siempre me acompaña. Mi amiga María Juana es la que me dio las ganancias. Pero cambiando de tema, tengo muchos problemas. Pero hacer la feria no es problema. Tengo mis maneras de mantenerme en la quema. Conozco las materias, cargo la nueva escuela. Y los pies y me senté la tierra. Mis ojos son exclusivos. Cargo puro brillo. Bebito a un preferido. Devotas y por tal motivo. Brindo por mis amistades. Y mis amigos de Ales. Con esta me despido. Sin nombre y sin apellido. Para no ser tanto ruido. Corridos. Chingaderas, viejones. Puro 10-4. Se lo sabe. No te preocupes por mí que yo estoy viviendo muy bien. Ya no siento nada. No te pienso como ayer. Las caricias y los besos ya los olvidé. Con amigos y botellas me la paso al cien. El tiempo lo cura todo. Ya lo comprobé. Las heridas que dejaste con alcohol me las curé. Uno de llelaro y de la mente te borré. Hoy tengo a la banda tocándome todo el mes. Con corridos y mujeres veo amanecer. Ya no pienses en llamarme, no contestaré. Siempre nos peleábamos por puras tonterías. Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías. Esperando como tonto a ver si volverías. Siempre con el cuento que andabas con tus amigas. Y ahora ando tomando unos tragos de tequila. Me acabé la barra y no te olvido todavía. No sale de mi cabeza tu linda sonrisa. Siento que todo alrededor se me viene encima. Las historias que vivimos hace meses las borré. Dejamos este cuento que termina en su bien. Me merezco alguien que si me sepa querer. Me fallaste aún estando siempre a tus pies. Los finales son derros pero no puede ser. Las heridas en mi mente no las pude superar. Así que dejémonos que te vaya genial. Deseo que no llores aunque este ya sea el final. Cerré este capítulo ahora ya déjame en paz. El dolor en mi pecho el tiempo se lo va a llevar. Siempre nos peleábamos por puras tonterías. Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías. Esperando como tonta a ver si volverías. Siempre con el cuento que andabas con tus amigas. Ahora ando tomándome unos tragos de tequila. Me acabé la barra y no te olvido todavía. No sale de mi cabeza tu linda sonrisa. Siento que todo alrededor se me viene encima. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tenidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí. Y para su hogar, unas nubes tenidas al sol. Y para su olor, un sol lo ve. Y a los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron de él. Y a ellos retoró, señor, ya lo ve. Ahora estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banjo al sol Se le puede ver Sonreír Contemplando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En la espera, en su nube, en su sol En ese mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban Loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y allá retoró el señor Ya lo ve Y ahora soy loca Y sube loca ayer Pero fue por amor Y sube loca ayer Pero fue por amor Con el grupo R.O.R.O.R.O.S. Conmigo el C.O.R.O.S. Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti A quien pudiera mirar este enemigo A quien pudiera besarlo más Usando siempre de sus deseos Y ojo más lindos no he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor ¡Vámonos! 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 No te mentí cuando yo te decía Que yo sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar Cuando yo pienso en ti solo lloro Pues los recuerdos no dejan en paz Aún te extraño y pienso que tú sientes igual Mis pensamientos por nada me ayudan Cuando creo que estoy bien, verdad estoy mal Las cosas pequeñas me ponen emocional Hemos estado distante pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Ya deberíamos estar Juntos tratando una vez más No te mentí cuando yo te decía Que sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar Hemos estado distantes pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Ya deberíamos estar Juntos tratando una vez más No te mentí cuando yo te decía No te mentí cuando yo te decía Que yo sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar No sabes cuánto te extraño y te quiero Y me arrepiento no ser sincero No supe explicar lo que sentí por dentro Hemos estado distante pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Cuando yo pienso en ti solo lloro Pues los recuerdos no dejan en paz Aún te extraño y pienso que tú sientes igual Mis pensamientos por nada me ayudan Cuando creo que estoy bien verdad estoy mal Las cosas pequeñas me ponen emocional Hemos estado distantes pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Ya deberíamos estar Juntos tratando una vez más No te mentí cuando yo te decía Que sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar Hemos estado distantes pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Ya deberíamos estar Juntos tratando una vez más No te mentí cuando yo te decía No te mentí cuando yo te decía Que yo sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar No sabes cuánto te extraño y te quiero Y me arrepiento no ser sincero No supe explicar lo que sentí por dentro Hemos estado distantes Hemos estado distantes pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecia aún más Hemos estado distantes Hemos estado distantes pero al final se aprecia aún más Y ya estoy estudiando el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Rogándome Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Rogándome Las morritas testiándome Quedando en la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Vaponi Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Igual quiero que sepa Deberías estar aquí aquí Donde te quiero Pero al contrario Estas allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Pero para que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombre sea para recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas que a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombre sea para recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates O hasta que, o hasta que...